Profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación agremiados al Bloque Democrático de la Sección 7 de Chiapas aseguraron que será en el mes de septiembre cuando se decida la ruta hacia la huelga nacional para exigir al gobierno federal derogar la reforma educativa y sus leyes secundarias. De acuerdo a Erwin Herrera Estudillo, aseveró que no permitirán que la reforma educativa y la evaluación se consolide en México, por lo que en el mes patrio tienen una agenda de movilizaciones. Estas declaraciones las realizaron previo a la marcha que realizarán este viernes 11 de septiembre en Chiapas en protesta a la reforma educativa y a la evaluación magisterial. Día 12 y 13 se va a estar realizando en el Distrito Federal, en la sección novena, la convención nacional magisterial, la segunda que se celebra a nivel nacional y de dónde podría estar saliendo la ruta sobre la huelga nacional, que podría estar estallando ya en el mes de, en este mes que estamos. ¿En el mes de septiembre estallaría la huelga nacional? Se espera que en esta convención se tomen importantes acuerdos, tenemos que analizar bien la situación del terreno para el estallido de la huelga nacional y desde luego que ya estamos preparando nuestras bases porque si es necesario que esta reforma se eche para abajo. Y bueno, tampoco vamos a permitir que la amenaza del secretario de Educación siga y que diga que va a pasar la evaluación punitiva porque no va a pasar. El líder del magisterio anunció que la movilización pacífica de este viernes se participarán unos 70.000 maestros del Estado, sin embargo también se tendrá una marcha sincronizada donde se tiene presencia el magisterio. Los compañeros, maestros, que piensen muy bien lo que van a hacer, porque en el Estado de Chiapas, ya dijo nuestra Asamblea Estatal del Bloque Democrático, que esos maestros que fueron a Puebla, fueron a otro estado a hacer su examen para ascender. Al contrario, los democráticos los estamos esperando a esos compañeros y decirles que aquí no van a entrar y que donde vayan los vamos a rechazar.